Vamos a trabajar gavota del compás 9 al compás 12. Primero hacemos solfeo rítmico tres veces. Este es el pulso. La, si, fa, sol, fa, fa. La, si, fa, sol, mi, fa. Símbolo de repetición. Recuerden que los si son bemoles. Aquí lo indica. Todos los si son bemoles. Por lo tanto vamos a tener si bemol en el compás 9 y en el compás 11. Repito por segunda vez solfeo rítmico. La, si, fa, sol, fa, fa. La, si, fa, sol, mi, fa. Repito por última vez. Dice así. La, si, fa, sol, fa, fa. La, si, fa, sol, mi, fa. Ahora les voy a hacer el solfeo melódico del compás 9 al 12. Atención. La, si, fa, sol, fa, fa. La, si, fa, sol, mi, fa. Segunda vez. La, si, fa, sol, fa. La, si, fa, sol, fa. La, si, fa, sol, fa, fa. La, si, fa, sol, mi, fa. Ahora se los muestro en el instrumento. La, si, fa, sol, fa, fa. Repito por segunda vez. La, si, fa, sol, fa, fa. La, si, fa, sol, mi, fa. Última vez. La, si, fa, sol, fa, fa. La, si, fa, sol, mi, fa.